Nodos lunares Los nodos lunares son puntos matemáticos en los que se encuentra orbitando la luna alrededor de la tierra, interceptándose con el sol. El movimiento de los nodos es a la inversa, es decir, en lugar de ir hacia adelante, se mueven hacia atrás, similar a un planeta retro. Los nodos tardarán 18 años y medio en volver a estar en los ejes cáncer capricornio. Los nodos están compuestos por el nodo norte y el nodo sur. El nodo norte era conocido como la cabeza del dragón y nos habla del lugar al que vamos, de aquello que debemos aprender y lo que nos da oportunidad de crecimiento. El nodo sur es conocido como la cola del dragón y nos habla del equipaje kármico, de aquello que ya traemos en nuestra alma y que es necesario liberar. Para la astrología kármica, estos nodos lunares son muy importantes, pues nos muestran aquello que se trae de vidas pasadas, nodo sur, y aquello que es nuestra misión en la vida, nodo norte. Ambos nodos nos muestran el mundo interior y el mundo exterior. Y es importante estudiarlos porque nos harán saber nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Este 15 de noviembre la posición de los nodos cambió, anteriormente estaban los ejes de Leo y Acuario, y a partir del 15 están en el eje cáncer capricornio. Y se quedarán en esa posición por 18 meses. Esto quiere decir que si alguien nace en este periodo tendrá sus nodos en cáncer capricornio. ¿Cómo nos va a influenciar este cambio de ejes en los nodos lunares? El nodo norte está en cáncer y el sur en capricornio. Es decir, aquello que debemos soltar es lo que está relacionado con la energía de capricornio. Y aquello que hay que trabajar y desarrollar es lo que está relacionado con la energía de cáncer. Te sugiero que veas en tu carta natal en qué casa tienes cáncer y cómo está aspectado, así como la luna que es quien rige al signo de cáncer. También deberás analizar en qué casa está Capricornio, cómo está aspectado y su planeta regente Saturno. A nivel general, esta posición en los ejes cáncer capricornio nos habla de cambios en la familia, en las estructuras, en la forma de hacer dinero y en cómo invertirlo. Así como también en las prioridades que tenemos en nuestra vida. Es importante dejar el pasado que nos limita para construir el futuro que merecemos. Esa es la gran lección de estos ejes cáncer capricornio. Para cada signo estará de una forma peculiar. Aries, tu trabajo será conforme en ti y menos en lo que te digan los demás. Tauro, cambios en la familia, matrimonios, nacimientos. Géminis, amistades y administra el fin de tus bienes y bienes raíces. Cáncer, reconocerte, valorarte y darte voz propia. Leo, apoyarte más en tu entorno, amigos, socios y familia. Virgo, cerrar ciclos y dejar de ser víctima. Libra, adaptarte, ser más flexible en temas sociales y familiares. Escorpio, crecimiento en la parte de figura pública y trabajar en tus inseguridades y sombras. Sagitario, innovación, cuidar a tu familia y ser libre. Capricornio, no depender del dinero y de la estabilidad económica. Priorizar lo que es realmente valioso para ti. Acuario, trabajar en equipo y para los demás. Pisces, trabajar en ti, dejar hábitos no saludables. Aunado a esto, recordemos que casi todo el tránsito de los nodos estará Júpiter en Sagitario con su energía de fuerza y expansión influenciándonos a todos. Y de igual manera Saturno estará en Capricornio ayudándonos a discernir y madurar. Estos nodos se vuelven particularmente poderosos cuando hay eclipses en su trayecto. Los principales eclipses en estos nodos durante el próximo año serán el 6 de enero de 2019 un eclipse solar parcial El 26 de diciembre de 2019 un eclipse solar anular El 21 de enero de 2019 un eclipse lunar total El 16 de julio de 2019 un eclipse lunar parcial Estos eclipses son como exámenes en donde al tocar los nodos lo que hacen es brindarnos la oportunidad de un gran aprendizaje con respecto a aquello que se está trabajando en el eje cáncer y capricornio para cada uno de nosotros Así que presta atención durante esas fechas Lo más importante es trabajar en nosotros mismos para construir un mejor futuro Música Vamos a ver